La captura de tres personas dedicadas a porte ilegal de armas y estupefacientes en Palmira y Candelaria hacen parte de nuestro panorama judicial de hoy. Tres hombres de 35, 25 y 42 años de edad fueron capturados por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, municiones y explosivos, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes en registro de allanamiento. Una vivienda ubicada en la urbanización Ciudad del Campo, Corregimiento de la Dolores, a quienes se desayó en su poder un revólver calibre 38 marca Scorpio, con siete cartuchos para el mismo, una granada de fragmentación, 47 doces de clorhidrato de cocaína y dinero en efectivo por la suma de un millón ochocientos mil pesos, al parecer producto de la venta y comercialización de alucinógenos en el sector. Dos de los capturados tienen registros por los delitos de horto calificado, porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar, por hechos ocurridos en años anteriores, acervo judicial que fue aportado en la Audiencia de Control de Garantías. A estas personas se les hallaron su poder, armas de fuego, una granada de fragmentación, así como varias dosis de estupefacientes y dinero producto del tráfico de estupefacientes. Con esto la Policía Nacional y con alianza de las redes de comunicación estratégica, así como las redes de ciudadanos que nos ayudan con información valiosa, se pudo lograr este objetivo de poder desarticular este grupo que operaba en esta parte de la ciudad de Palmira, especialmente Ciudad del Campo. La Policía Nacional sigue atenta a los llamados de la comunidad para seguir combatiendo frontalmente el delito de la venta y tráfico de estupefacientes. En operativos realizados en los corregimientos de Villagorgona y el Triple en Candelaria, fueron capturados alias Jason y el Zarco por parte de la Interpol, la Cipol y la Fiscalía General de la Nación. También fue capturado el edad en el que se le encontró 100 dosis de marihuana y una gramera en el allanamiento realizado en el Callejón Las Peñas, Casa 150, al corregimiento Villagorgona. Se encontraron también 52 tarjetas Sincar de Movistar, 953 gramos de clorhidrato de cocaína dividida en 212 dosis, 4.591 gramos de marihuana empacados y 1.380 dosis, 3 básculas o grameras, 200.000 pesos en efectivo, 7 máquinas para hacer cigarrillos de marihuana, 1 máquina para tallar marihuana, 23 paquetes de envolturas para cigarrillo. De igual manera se logró la incautación de armas de fabricación artesanal, armas de fuego y así como elementos de uso privativo de las fuerzas militares. Gracias por ver el video.